El amor de Jesús la enamoró De chiquita con cariño lo siguió Como la Virgen todo lo que aprendiste lo guardaste En tu corazón Como la Virgen todo lo que aprendiste lo guardaste En tu corazón En su vida tuvo que llevar la cruz Y ella siempre se aferraba a Jesús Todo lo que viviste también lo ofreciste Con cariño al Señor siempre seguiste Todo lo que viviste también lo ofreciste Con cariño al Señor siempre seguiste Su camino es muy fácil de seguir Y hoy los chicos le venimos a decir Estamos muy contentos de que seas nuestra amiga Y nos lleves de tu mano por la vida Estamos muy contentos de que seas nuestra amiga Y nos lleves de tu mano por la vida Una lluvia de rosas caerá Desde el cielo con amor nos cuidará Sos muy sencillita Sos nuestra santita Te queremos Santa Teresita Sos muy sencillita Sos nuestra santita Te queremos Santa Teresita Y nos lleves de tu mano por la vida